Hola gente, ¿cómo están? Soy China Tejerina y hoy nos vamos a montar en el mundo del rap por eso hoy me encuentro con la grosa de Villami una pibia de Limache que hoy nos va a estar contando sobre su historia y su música ¿Y qué onda? Todos tus videos, sus canciones porque te estuve stalkeando son del barrio ¿Qué significa Limache para vos? Limache es mi vida, Limache es lo que soy Limache es... Siento también que es el lugar donde nací donde muchos juzgan pero acá también hay gente buena acá también tenés gente que tiene sueños, que tiene ganas de progresar y nada siento que este barrio me hizo lo que soy hoy en día, digamos, parte de mi personalidad parte de mis ideales Veo también en tus redes que todo lo que haces lo mostrás con orgullo, ¿cuándo arrancaste a meterte en el rap y cómo comenzaste a componer? Sí, lo digo con orgullo porque es algo que me gusta como te dije hace rato el rap es poesía, digamos y algo que me llamaba la atención, ¿no? ver pibes con tanta inteligencia con tanta facilidad que conjuguen las palabras que te digan cosas así tan reales entonces era como que me llamaba la atención y al principio me metí mucho en el mundo del freestyle veía mucho lo que era el jalabaluz en ese tiempo de toque me acuerdo que estaba también el quinto escalón veía mucho eso y comencé haciendo freestyle comencé haciendo videos haciendo freestyle y después un día se me ocurrió empezar a escribir dije bueno tengo que intentar a ver qué onda escribí mis primeras canciones lo que me salía lo que sentía me grababa con el celular y lo subía y así se fue a la gente le fue gustando y me iba motivando mucho la gente porque al gustarle a la gente ellos me entregaban esa energía ¿viste? de decir loca seguilo haciendo me encanta Tami bueno ahora vamos a hacer como un juego me tenés que decir con qué artista hombre, mujer, lo que sea te gustaría compartir escenario sabes que me gustaría compartir un escenario con Nati Peluso ahí va sería genial me encantaría porque me encanta boludo la música que hace me siento identificada aparte y me gusta su energía me gusta su actitud me encanta me encanta Nati la verdad que sí con ella me encantaría la explotaríamos sería una doble potencia de energía sería Goku y Vegeta así alta fusión yo creo que sí explota el mundo y otro artista que banques hasta la muerte y otro que te gustaría como hundirlo que banque hasta la muerte un artista me gusta Tupac lo amo Tupac es un artista bueno de rap internacional y todos los raperos lo conocemos pero siento que sus letras reflejan mucha realidad mucha realidad que no es contada mucha realidad que no se ve mucha realidad que quieren ocultar entonces con él sí me siento muy identificada me encanta me encanta como artista lo banco toda mi vida y alguien que querría enterrar tiene que ser artista o puede ser una persona no, no, no nadie 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 en particular porque a mí me gusta la música me gusta la música todo tipo de música te puede escuchar Jazz Blue te puede escuchar Cumbia te puede escuchar Marilyn Manson te puede escuchar lo que sea me encanta la música amo la música la música es lo más hermoso que hay en la vida creo que despierta tantas emociones y siempre acompaña en todos los sentimientos ¿y qué onda las pibas en los escenarios? ¿el rap es un ambiente machista? y yo toda la experiencia que tuve hasta ahora pienso que sí me ha tocado experiencia en que por ser mujer no te dan espacio o por ser mujer no puedes esto y siento que que deberían deberían hay muchas pibas que son artistas hay muchas pibas que no le dan bola por solo de ser mujer pero son altas artistas acá tanto en Salta como en el resto del país ¿no? siento que deberían dar mal espacio a las mujeres en general ¿no? no tanto para hacer un tema o eso sino en general digamos para hacer un show en el espacio cultural ¿viste? vos ves siempre que hay muchos artistas hombres y no hay tantas minas y sí siento que el rap es un poco machista digamos ¿y ahí hace un poco falleció el Diego? ¿qué pensás respecto a eso? ¿qué futura tener? que falleció el Diego y la verdad que me dolió como Argentina en lo personal siento que que fue uno de los de los personajes de acá de Argentina que nos dio felicidad bastante sobre todo a mi familia yo soy re futbolera amo el fútbol tengo las medias de Central Norte como verán soy fanática de Central Norte y aparte de eso jugaba a la pelota también acá en la canchita de acá yo siempre jugaba con las pibas era la arquera y a la vez era la que metía goles también así que era doble posición ahí la mina me sacaban del arco me ponían de nueve no sabes y Diego era un grande era un grande en el fútbol como deportista era un grande Chami ¿qué onda respecto al feminismo? ¿qué posición tenés en cuanto al aborto? la verdad que yo no estoy ni en contra ni a favor yo siento que cada persona es dueña de su vida es dueña de sus decisiones y siento que si cada persona quiere tener a su hijo que lo tenga y si hay chicas que no lo quieren tener y quieren abortar que lo hagan así que yo siento que mi postura es la persona en fin que es dueña de sí misma mi página de YouTube para los que quieran entrar y suscribirse Villami todo con mayúscula eso también quiero aclarar hay dos páginas en donde está el clip de querés matar esa es mi página verdadera porque la otra página anterior me la hackearon donde tenía mis videos ¿cómo se dice? mis videos los primeros videos digamos así que después tengo mi Instagram también que me sigan toda la gente Villami ok y mi página de Facebook que es Villami Villami me pueden encontrar como Villami Villami así que bueno nada y también dejarle un mensaje a la gente que apoyen los padres apoyen a sus hijos en sus sueños que luchen siempre hasta el final que el progreso siempre gana el esfuerzo siempre triunfa así que para todas las pibas y las pibas de los barrios del centro de todo el mundo tenés un sueño ponete concentrate en eso enfócate en eso y cumplilo porque todo se puede todo se puede que nada es imposible bueno Chame para ir terminando toda esta hermosa nota que hicimos mirate ahí unos temas dale si si mira justamente saqué un tema que se llama rompo el beat hace poquito donde muestra un poco mucho también lo que es Salta el paisaje es Salta lo grabé ahí en el dique Las Lomitas en Campo Quejano y en Cerro San Bernardo que son lugares que me encantan que siempre cuando vengo voy sí o sí así que bueno este tema se lo dediqué para los haters que siempre tiran las malas detrás de la de la pantalla y dice rompo el beat se llama quieren que yo cante que me salga bien bonito no se dieron cuenta hermano todo lo hago rapidito a lo débil debilito a lo fuerte les aplico no le queda fundamento cero huella mi delito no boqueo yo la quito como mierda les explico que al lado de una mujer eso queda muy chiquito no lo intenten muchachito este flow es exquisito corranse no yo los quito a los peca los evito no puedo parar salen palabras de mi boca ustedes mejor la cierran porque no le queda otra soy de barrio la hago corta piba pio la fuma mota de lima che reporta tu novia no me soporta recata la broda se la aplico y se comporta soy la jefa que transporta la que reparte la si la ayuda a mi me busca a mi que mierda me importa si ellos quieren tirar tiros yo soy la que lo confronta esa